qué bonito gracias 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 bueno vamos a calentar un poquito vamos a les voy a pedir para esto dejar sus cositas a un ladito si puede descubrir un poquito de los brazos y vamos a extenderlos y vamos a extender ok cuando yo les diga vamos a extenderlos y contraerlos extenderlos contraer ok hasta que les diga esto extender contraer extender contraer extender contraer esto afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera adentro afuera afuera esto bien no nos podemos sentir mal porque algo de ejercicio hemos hecho el día de hoy y además que la vamos la gravedad a veces no es muy amiga nuestra como que lo necesitamos un poquito bueno empezamos por ahí por los 70 poquito más una niña en la escuela poco ensimismada como muchos niños en las cosas que les gusta la creatividad dibujando por aquí por allá una maestra bueno con sus propias cosas como muchos pero que lamentablemente no podía canalizar sus frustraciones y descargaba mucho de estas esta niña y no solamente en esta niña en todos los niños que quizás tenía cargo en esta clase pues no primer grado pequeños cinco o seis años bastante duro que una profesora pues te detenga todos los días en humillación constante en diciéndote qué bruto qué bruta eres no no sirve para nada carga no segundo grado tercer grado cuarto grado que premiados estos niños les tocó la misma profesora toda la primaria cinco o seis años teniendo este discurso de no sirve para nada no puedes estás de más bueno secundaria cambio de colegio esta niña ya adolescente pues cosas cambian no un nuevo cómo comenzar bueno ya no era un profesor ahora resulta que eran dos tres porque la polidocencia la de interdisciplinariedad pues te lleva a tener diferentes profesores bueno todos coincidían en lo mismo ay ay carvajal carvajal qué va a ser de tu vida escuchaba la voz de uno de los maestros te queda un camino rendirte o continuar pero tienes que encaecer si no cómo continúas entonces te bañas en aceite y haces que todo te resbale no sería para poder avanzar si no te quedas si te quedas ahí nadie se acuerda y ya terminando el colegio una mechita se prendió y esto gracias a un maestro que supo ver en mi persona porque les estoy contando una anécdota personal que supo ver que algo pues no algo traía de bueno esta chica ya adolescente y le dijo oye tú sí que eres buena pero no solamente se lo dijo a ella se lo dijo a todos cogió su cuaderno y dijo wow dios o sea dibujos en alto relieve tridimensionales excelente mire muchachos lo que ha hecho lo que ha hecho Giovanna yo en ese momento no podía caber en mi pellejo tantos años que ni siquiera lamentablemente papás que trabajan todo el tiempo pues a veces no tienen este espacio de poder darle este dicen pues ya estoy aquí siente mi amor no pero también necesitan escucharlo entonces tantos años de vida en que hiciste es una historia te encalleciste te fortaleciste porque tenías que continuar y alguien descubre que algo puedes eso fue un aliciente para empezar la educación superior que dicho sea de paso no lo tenía en mente para poder estudiar y fue conociendo y redescubriendo que tenía no solamente un talento sino muchos más hizo una carrera en tecnología que sentía que no la llenaba del todo sentía que la tecnología en sí misma no significaba nada hizo una segunda carrera en educación para aplicar todo esto y ya en los años 20 decido este luego de de pasar por el ámbito privado público también formar mi propia empresa porque sentía que quería aportar un poco más y estaba un poco limitada y formé mayo una empresa que busca justamente cambiar estas formas de aprender dar a conocer que si se pueden haber que todos se merecen cada uno tiene una forma distinta de hacer las cosas y todos se merecen ser educados considerando esta diversidad y las tecnologías se aprovechan para ello no viene la pandemia y ahora ya no sé ahora el foco es hay gente que necesita más que uno hay gente hay profesionales que no la tienen tan fácil necesitamos conectarlos necesito hay gente que sabe hay gente que dice ya estamos en los 50 en los 60 no encuentro trabajo que hacemos me muevo mucho en la red profesional del indie hay que hacer algo aquí hay mucha gente necesita y formamos esta fe que lo que está buscando es justamente conectar profesionales con las empresas que necesitan de consultores especializados luego ahora viene todo esto de la inteligencia artificial el crecimiento exponencial y ahora que se necesita las empresas las organizaciones las escuelas academias los negocios se están quedando como los ayudamos a que den ese salto que continúen siendo vigentes bueno vamos a crear nuestras aceleradoras que permitan una de ellas exponente en el que nos permita seguir creciendo seguir avanzando que tienen en común estos que les he contado como experiencia personal estas iniciativas que tienen como mujeres líderes que logra conectar justamente toda esta capacidad de liderazgo que tiene María Auxiliadora de ir por ellos y esta capacidad que tiene José Raúl de conectar que tienen justamente eso un ser un propósito algo que te motiva con justamente qué cosa pasa en el entorno qué hay en el entorno por dónde se está moviendo la cosa pero no solamente queda ahí no se trata solamente identificar qué somos porque esto funciona ojo no solamente para un tema de empresa funciona para tus proyectos personales te funciona como persona qué tienes qué hay afuera cómo conectas y en ese iterín yo tengo algo al cual llamo el espiral infinito que tiene una serie de componentes uno de ellos viene a ser la cultura hace un momento escuchábamos hablar de lo importante que es la cultura y cómo tú te reconoces y cómo enamoras y cautivas en tu proyecto y segundo qué personal clave tienes que dice yo creo en ti yo creo en ese propósito de la empresa y yo quiero ir contigo y yo soy parte de tienes procesos que hoy por hoy te piden que estos procesos sean lo suficientemente ágiles y dinámicos para que te adaptes rápidamente al cambio tienes tecnología que más allá de la inteligencia artificial blockchain para un tema de trazabilidad y otras cosas más internet de las cosas y otras cómo la voy adaptando a la empresa empezando por ser un poco más digital quizás automatizando procesos y que me permitan enfocarme realmente en lo que es lo importante el negocio mantener ese propósito y cuáles son esas métricas esos resultados que tengo que medir lo que no se mide no se sabe no se controla y finalmente tiene que ver con la conexión que hay afuera que hay afuera como yo impacto si tú estás pensando hacer un negocio una empresa y estás pensando solamente cuánto dinero vas a ganar déjame decirte que empezaste mal y no digo que una empresa tiene que ser rentable sino que las empresas no existen para lucrarse la empresa tiene un fin que es justamente contribuir al desarrollo social y económico del entorno si no conoces tu entorno cómo contribuyes pero para eso te tiene que encontrar a ti preparado listo liderando dejando de lado todo callo que se te haya podido formar ser siendo capaz de ver qué es lo que tienes poder seguir aprendiendo hacer este tipo de conexiones que estamos teniendo el día de hoy a través del networking siendo cada vez teniendo una presencia digital que me permite estar en los medios pero te necesita también descansar te necesita con esta capacidad de encontrar la oportunidad para poder conectar ustedes han hablado escuchado hablar los telómeros estas terminaciones finales en las células que el estrés justamente las elimina y estas son responsables de justamente la longevidad y la buena salud pues el estrés lo mata entonces vamos un poco más por por ser alegres por disfrutar del momento por encontrar y desconectarnos primero para poder encontrar con mayor claridad la luz que necesita les pido ahora lo siguiente nuevamente vamos a hacer el ejercicio ok pero esta vez con los ojos cerrados vamos ojos cerrados y empezamos ok dentro fuera dentro fuera dentro fuera dentro fuera dentro fuera dentro stop es ahí dentro es ahí el punto de partida para poder conectar con lo que afuera existe ve por ello ve por todo y si lo haces con el corazón lo demás vendrá por añadido muchas gracias 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 muchas gracias